Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenia Agnes E. Mayer. Desde la Ciudad Capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Este es un año crucial para el futuro del país y de nuestra comunidad latina. En noviembre elegimos al próximo presidente de Estados Unidos y a nivel regional a los líderes que van a tener un gran impacto en nuestra vida diaria y en el bienestar de nuestras familias. Hoy en Línea Directa vamos a hablar de una realidad sumamente importante, porque en las elecciones del 2012 solamente el 48% de los 23 millones de latinos elegibles para votar participaron en las urnas. Si este año esta situación no cambia, el futuro puede ser muy negativo para la comunidad inmigrante y, lógicamente, para las familias latinas. Vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan Denny Taveras, ella es concejal del Condado de Prince George's en Maryland. Está con nosotros también Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva de ACIU, que es el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio, y Natalie Fanny González, miembro de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery en Maryland. Bienvenidas a nuestro programa, qué bueno que nos acompañen. Gracias. Hoy con un tema sumamente importante, porque definitivamente nuestro propio futuro está en nuestras manos y este se va a lograr cambiar de forma negativa o positiva solamente a través del voto. Quiero preguntarle esto a las tres. ¿Qué pasó en el año 2012? En el año 2012 casi 12 millones de votos latinos se perdieron, porque nuestra comunidad no se registró y no salió a votar y no participaron. Fueron unas elecciones que se decidieron casi con 5 millones de votos. ¿Qué pasa con nuestras familias latinas, con nuestros ciudadanos que pueden salir a votar y no lo hacen, Rocío? Yo quiero decir que el 2012 es un año donde nuestra comunidad ha demostrado que está en proceso de realizar ese poder que tiene. El 2012 hubo más votantes todavía que el 2008 en la comunidad latina, pero todavía estamos en proceso de continuar realizando ese poder que tenemos en números, que se transforma en una voz muy fuerte. El 2012 nuestra comunidad fue clave en la elección del presidente Obama y también de mandar un mensaje bien claro a todos los líderes electos en este país, que es una comunidad en crecimiento y que está lista para proteger los intereses de nuestras familias. Sin embargo, en ese año 2012 el 48% no salió y no participó. ¿Qué nos está pasando, Nathalie? Mira, yo te lo puedo decir por experiencia como persona que ha ido a tocar puertas para registrar a votantes. Entonces, una de las cosas que pasa en la comunidad hispana y también la comunidad inmigrante en general, no solamente los hispanos, pero también asiáticos o africanos, es que ellos vienen con esa mentalidad de sus países, de sus naciones natales, donde piensan que la política es algo sucio, que la política es algo negativo, que no importa mi voto porque las elecciones son compradas. ¿Me entiendes? Y te lo digo como, porque lo he escuchado muchas veces de muchos hispanos en específico, donde me dicen, no importa, yo vine aquí a trabajar y no me importa quién es la persona elegida. Entonces, esos son comentarios que a mí me duelen, sinceramente como una persona que está bien activa en la comunidad, pero también me ayudan a animarme en la parte educativa. Hay muchas cosas que como comunidad tenemos que hacer para educar no solamente a los votantes, sino a los hijos de los votantes. Esos hijos que a lo mejor no tienen 18 años para votar, ellos son también, como le dicen en inglés, el target. Ellos son la meta, porque ellos tienen una gran influencia en los padres, especialmente en las mujeres. La mujer inmigrante es una persona que, como dicen, tiene los pantalones bien puestos y son las dueñas de la casa. Ellas son las que se encargan de educar a sus esposos, si tienen, o a personas que vienen a su hogar para que se registren y voten. Entonces, el target para mí siempre ha sido los jóvenes y las mujeres, porque ahí tú ves que realmente esto estás haciendo, estás influyendo a que las personas vayan y voten. Es bastante educación al final del día. Denia, a nivel personal, usted tuvo una experiencia también particular, porque por muy pocos votos usted logró este escaño en el Consejo. Hablemos de la importancia de precisamente registrarse y votar este año. Bueno, para mí es súper importante porque tenemos muchas cosas en la línea. Cosas como quién va a ser el próximo juez de la Suprema Corte. Para mí es súper importante porque temas como inmigración están en juego. Temas de salud acerca de Obamacare. Cosas acerca del aborto están en las líneas para decidirse antes de una Suprema Corte. Y necesitamos asegurar que las gentes que pongamos ahí en esos puestos, como Sotomayor, tenemos que asegurar que la persona que sea elegida va a asegurar que esas decisiones vayan a favor de nosotros, de la gente trabajadora, que tengan ese interés de proteger las familias trabajadoras de las cuales yo represento. Y por eso yo peleo mucho acerca de asegurar que haya alguien elegido que valga la pena y proteja nuestros intereses. Denny tiene mucha razón. No solamente es el presidente del país que vamos a elegir, sino es una cantidad de resoluciones, una cantidad de líderes a nivel regional que nos va a afectar directamente en nuestro bienestar. Ahora, Rocío, Nathalie mencionó algo muy importante y es la mentalidad que tenemos cuando venimos de países de América Latina. Cuando muchos de los gobiernos son corruptos y no funcionan, aquí es distinto y nuestro voto sí cuenta. ¿Por qué no enviamos un mensaje de qué es registrarse para votar? Porque es tan importante registrarse en este país para votar porque en muchos de nuestros países ni siquiera existe ese proceso de registrarse primero. Y una de las cosas que quiero agregar es importante que en cualquier forma haya esos recursos para que nuestra comunidad pueda tener las herramientas para poder hacerse registrarse para votar. Y de hecho, junto a nuestro sindicato, junto a muchas organizaciones, tenemos esfuerzos a nivel de virtuales, a través de iAmerica.org, a través del field o del trabajo que estamos haciendo directamente en las comunidades, tanto hablando con estudiantes, hablando con trabajadores, tocando puertas en la comunidad, asegurando la importancia del voto y poner mucho más fácil este proceso de registrarse para votar. Pero también quiero decir, mucho está en juego. Yo creo que la comunidad ahorita estamos en un momento donde estamos siendo atacados, donde nuestras familias están siendo atacadas de una manera racista, antimigrante, antifamilia. Y también lo que la comunidad está diciendo es no somos indefensos. Tenemos el poder y tenemos el poder de poder proteger a nuestras familias a través de este voto. A través de estas elecciones vamos a decidir qué tipo de visión queremos para el futuro de nuestros hijos. No solamente vamos a votar en contra de alguien que ha atacado a nuestras familias, sino vamos a votar de qué es lo que queremos ver. Lo que dijo Demi es queremos asegurar que vemos una economía que trabaje para todos, que trabaje donde el trabajador puede tener salarios decentes, pueda tener una manera de poder proveer a sus hijos, asegurar que estas elecciones son sobre, como dijo Demi, son sobre el cuidado de salud, son educación, es inmigración, es cómo aseguramos que podemos ver ese futuro donde podemos proveer para nuestras familias y está en nuestras manos. Está en nuestro poder de decidir quiénes son los que están representando los intereses importantes de mi familia, de mi comunidad y como latinos de nuestra comunidad latina. Y no vamos a poder votar y decidir sobre esas resoluciones el 8 de noviembre si no nos registramos. Natali, ¿qué es registrarse? Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer para poder votar el 8 de noviembre? Mira, registrarse es algo sumamente fácil y lo pueden hacer en español. Pueden ir a cualquier biblioteca en su comunidad, pueden ir a cualquier oficina, a cualquier escuela, oficina del gobierno, cualquiera. Van a tener las planillas para que se puedan registrar. Lo pueden hacer también por internet, pero para muchas personas todavía les sigue siendo más factible hacerlo en una oficina. También donde se sacan las licencias de conducir, lo pueden hacer ahí. Es poner su información, decir dónde usted vive, elegir afiliación política, la que a usted le parezca. Yo tengo la mía, que no la voy a decir aquí, pero es realmente entender que a través de un registro tú estás contribuyendo a tu comunidad. Tú estás esforzándote para que esos impuestos que tú estás pagando los vayan a controlar, entre comillas, personas que tú sabes que tienen buen corazón, para decirlo de manera bien simple. Personas que están dedicadas a fortalecer la comunidad. Y tú tienes el poder de elegir a esas personas. Y sabes, también declarar que la política no tiene que ser sucia. Todo es político en esta sociedad. Y la cuestión es educarnos y elegir a esas personas que tienen tus principios y que realmente han demostrado que tienen valores que se reflejan con los tuyos. Básicamente lo que dice Natalie, me da puente para preguntar lo siguiente a Denny, que es una realidad que vivimos en Maryland. Lo que sucedió en el año 2014, menos de la mitad de las personas salieron a votar y como consecuencia tenemos un gobernador republicano que ha troncado muchísimas resoluciones que favorecen a la comunidad latina inmigrante. Sobre todo, Denny, cuéntenos qué pasó y por qué es tan importante que conozcamos bien nuestros líderes a nivel regional. Bueno, tuvimos un candidato que desafortunadamente no animó suficiente a la comunidad. No hubo esa conexión que necesitábamos como comunidad. Y hasta mi propia elección, yo tengo 5 mil latinos registrados, nada más un 15% de ellos salieron. Pero con todo y eso, como dice Rocío, fue sumamente más de lo que ha salido en el pasado. Y con eso gané por 6 votos. Y en esta elección mía, cada voto contó, cada voto contó. Pero con eso, desafortunadamente, hemos tenido que pelear contra un gobernador que no ha tenido nuestros intereses en mente. En particular, tuvimos dinero para las escuelas que fueron cortadas. Y eso fue muy importante para nosotros porque nosotros en nuestra comunidad necesitamos, cada peso lo necesitamos para invertirlo en nuestros niños que están tan debilitados dentro de nuestras escuelas. Imagínense, yo asistí a una graduación la semana pasada y de los latinos que se estaban graduando, nada más un 30% iban a ir a otra escuela después de la high school. Yo quería gritar al salir de esa graduación porque el reto que tenemos es tan grande para tratar de inspirar a estos niños que ellos tienen otra posibilidad más allá de lo que ellos tienen inmediatamente de ir a trabajar. Y por eso es que cada peso cuenta dentro de nuestras escuelas. Cuando tenemos un gobernador que no tiene esos intereses en mente, vemos también en salud, nos cortó 15 millones de dólares en el hospital que queremos construir dentro de Prince George's County. Eso es algo bastante y él se quedó con ese dinero, nunca nos lo dio. Eso es cada, ahora tuvimos que pasar una ley para asegurar que ese dinero entre adentro de nuestra comunidad para prepararnos, para crear una base económica más sustentible de lo que tenemos ahora porque ahora tenemos mucho el peso bajo los propietarios de casa y eso no debe de seguir siendo así. Tenemos que invertir más en nuestras comunidades para tratar de expandir el base de los impuestos para que sea una base más comercial. Como lo dice Denny, el interés de todas las familias latinas está en juego en estas elecciones 2016. Es sumamente importante que como comunidad latina siempre estemos informados. La información es gratis, la pueden encontrar en cualquier biblioteca a través de internet. Pueden registrarse y pueden hacer escuchar sus voces este 8 de noviembre a través del voto. Con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa. No se vayan. Este año 2016 se estima que el número de votantes latinos elegibles es de 27.3 millones y lógicamente el voto latino tendrá un impacto sumamente importante en varios estados del país. Es un año donde vamos a elegir al próximo presidente de Estados Unidos y además a los líderes que nos van a representar en el futuro. Saludamos de nuevo a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan Denny Taveras. Ella es concejal del condado de Prince George en Maryland. También está con nosotros Rocío Sainz, vicepresidente ejecutiva de ACIU, que es el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio, y Natalie Fanny González, miembro de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery. Denny, en el primer segmento mencionamos brevemente su experiencia personal. Solamente seis votos hicieron la diferencia para que usted pudiera ser concejal del condado de Prince George en el distrito donde hay un sinnúmero de familias latinas, que lógicamente lo que ustedes decidan y hagan les va a afectar directamente. Hablemos de la importancia de que cada voto sí cuenta, y usted es un ejemplo clarísimo de esto. No, definitivamente. Nosotros hicimos un llamado a las familias latinas increíble. Y con todo y eso tuvimos, tenemos como más de 10 mil votos en la área, pero en términos de mi elección fueron 5 mil votos. Y a pesar de que tengo 5 mil gentes, familias latinas, gentes latinas que están registradas para votar, nada más un 15% de esas familias salieron a votar. Y es difícil asegurar, gracias a Dios, como soy latina, tengo los intereses de las familias latinas en mente cuando tomo decisiones, ¿no? Pero quisiera tener más latinos involucrados en el proceso, porque imagínese que cada voto, cuando digo que cada voto contó, estamos hablando de votos provisionales contaron, votos militares contaron, votos de gente que votaron desde el extranjero. Todo voto contó en esta elección, MIA. Y por eso yo digo que esta elección es un ejemplo de la importancia de votar, ¿no? Imagínese, mi contrincante era alguien que tenía 30 años de experiencia y yo nunca había corrido para una posición política anteriormente. Y yo sé que tengo esa conexión con la familia latina, soy la única latina que represento los intereses del condado de Prince George's County. Y teníamos tanto en la línea como familias. Y es que definitivamente cada voto cuenta, como lo dice Denny y Nathalie, las consecuencias pueden ser nefastas. ¿Qué pasa si sube al poder una persona con ideales anti-inmigrantes y, por ejemplo, detiene el DACA? Para nuestros dreamers o los jóvenes soñadores, que lo único que buscan es a través de la educación poder tener un futuro mejor en Estados Unidos. No, las consecuencias serían, o sea, realmente terroriza. ¿Sabes? Especialmente cuando tú ves a niños que están preocupados porque saben que el estatus de sus padres son indocumentados. Cuando tú ves niños ya aterrorizados, que tienen miedo, que van a la escuela y lloran, y les confían eso a sus maestras, a sus compañeros de estudio, ya tú sabes el impacto tan negativo que está al nivel nacional, pero cómo cae al nivel local. Por eso es tan importante elegir, no solamente al nivel nacional, pero también a nivel local, como venía dicho, a personas que realmente entiendan nuestra situación, ¿me entiendes? El impacto que ocurre en mi área como comisionada en el Departamento de Planificación y Parques, todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con áreas verdes, parques de recreación, nos impacta. Y la persona que sea elegida como ejecutivo del condado o como concejal nos impacta, porque ellos son los que tienen influencia en el presupuesto. Si no me hagas presupuesto para yo crear los parques en las áreas pobres, ¿cómo yo voy a hacer que la gente de nuestra comunidad puedan tener lugares seguros y saludables para recrearse? Todo tiene un impacto. Entonces, por eso es importante recordar a la gente que registrarse es un derecho, es un deber. Y una obligación. Exacto. Ahora, en ACIU ustedes representan a casi dos millones de trabajadores, usted es la vicepresidenta de esta organización. ¿Por qué no nos cuenta para cerrar este segmento un poco cuál es esa motivación personal? Porque ustedes tres son líderes, la comunidad lo sigue, lo reconoce y ustedes tienen un papel sumamente importante y una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es esa motivación personal de servir públicamente? Yo te puedo decir, la inspiración es ver cómo nuestros miembros, familias y miembros de nuestra comunidad están participando. Quiero darte un ejemplo. Este año estuvimos trabajando junto con la comunidad, diferentes grupos comunitarios a través del país en asegurar que hay clínicas de la ciudadanía para hacerse ciudadano. Era increíble ver las historias de trabajadores diciendo, ¿sabes qué? Basta más. Tengo poder y lo voy a ejercer. Me voy a hacer ciudadano porque puedo hacerlo. Y no solamente eso, entender todo lo que mi familia está haciendo para participar. Mi esposo es ciudadano, mis dos hijos son ciudadanos. Estoy hablando de una compañera que se llama Patricia, que simplifica lo que está pasando en nuestras familias. Diciendo, no somos indefensos, estamos aquí. Y vamos a votar por nuestras familias, vamos a votar por inmigración, vamos a votar por mejores trabajos en familia. Y esa es una de las cosas. La otra es otro ejemplo de otra compañera de jóvenes que se están registrando a votar y una de ellas dice, yo me estoy registrando para votar porque mi mejor amiga no puede votar. Y lo voy a hacer por todos aquellos, por mi amiga y por todos aquellos inmigrantes que no tienen la voz a través del voto, lo voy a hacer para poder hacer los cambios que queremos. Porque no es más, estas elecciones es sobre nuestras vidas, es sobre nuestras familias y nuestra comunidad. Con este mensaje de Rocío nos vamos a una breve pausa. Hoy en línea directa estamos hablando de la importancia del voto latino. Pero antes de poder lograr votar el 8 de noviembre hay que registrarse. ¿En qué momento? Ahora. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos en instantes. Están viendo línea directa. No se vayan. El 8 de noviembre es crucial para el país y para nuestra comunidad latina. Ese día elegimos al presidente de Estados Unidos y a los líderes que nos van a representar. Pero para ello hay que registrarse. ¿Cuándo? Ahora es el momento. Natalí, vamos a conocer la motivación personal. Porque ya conocimos la de Rocío y la de Deni. Queremos ahora conocer por qué servir públicamente a nuestra comunidad latina. Mira, servir es un honor. Y servir es algo que te hace sentir bien. ¿Sabes? Tan sencillo como suena, pero es que te hace sentir bien. Te hace sentir que estás haciendo un cambio en la comunidad y en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, a mí, yo tengo demasiados años trabajando en la comunidad y a mí, esta posición que tengo hoy en día, me pusieron ahí. O sea, es appointed. El consejo, te dije, soy la primera hispana que ponen en el planning board, en la Comisión de Planificación y Parque, y la más joven en toda la historia. No pensé que podían elegirme porque no tengo el perfil de una persona que está en una junta de este tipo. Pero me eligieron simplemente porque necesitaban a alguien que tuviese, que se pudiera relacionar con la comunidad y que simplemente quisiera ver la comunidad mejor. ¿Me entiendes? Y me motiva, me encanta, me fascina. Cualquier cosa que tiene que ver con la infraestructura de tu comunidad te impacta directamente. Y eso es lo que hago el día al día. Y realmente espero que la comunidad se involucre más y aprenda más sobre mi rol porque hoy soy yo, mañana puedo ser otra persona. Necesitamos más líderes como Nathalie, Denny, Rocío, los que aquí nos acompañan en el programa. Ahora, Rocío, ya hablamos de las graves consecuencias que pueden pasar, Sien, al poder local, no solamente a nivel nacional, sino regional. Hay una persona que nos ataca constantemente con esta ola anti-inmigrante. Ahora hablemos de lo positivo. ¿Qué pasaría si definitivamente al poder suben líderes que representan nuestra comunidad y que conocen nuestros intereses? ¿Cómo sería el futuro de este país? Sería completamente diferente. Yo creo que tenemos a alguien que puede tener esa visión de poder tener un país donde cuando tú trabajas puedas vivir con dignidad, puedas tener un trabajo decente, donde haya una economía que trabaje para todos, no solamente para unos cuantos ricos, sino para toda la gente trabajadora y las contribuciones que hacemos día a día sean recompensadas. También queremos asegurar que podemos, una vez por todas, poder lograr una reforma migratoria para que 11 millones de personas que día a día contribuyen a este país puedan salir de las sombras, poder vivir y trabajar sin miedo. Poder asegurar que las acciones ejecutivas que el presidente Obama hizo el año pasado puedan realizarse pronto y poder asegurar que todo trabajador puede ser parte de este esfuerzo de crear una sociedad justa para todos. Denny, una vez más, hablemos de la relación a nivel local. ¿Cuál es esa relación con el voto? ¿Beneficia de qué manera nuestras familias? Es muy tangible. Para mí es carreteras, la limpieza de nuestras calles, asegurar que haya alquileres exequibles para las familias. Estamos hablando de las escuelas. Otra cosa que no mencioné es que vamos a construir nuevas bibliotecas y librerías, bibliotecas para los niños poder ir a la escuela. Todas esas cosas son cosas que pasan a nivel local. Que si tienen un hoyo en la carretera, ahora mismo usted puede llamar a alguien para que se lo arregle. O quizás es alguien que no esté... Imagínese que fuera alguien que no le importara, que nada más estuviera ahí para el poder. Cada vez que usted llama, nadie le responde al teléfono. Eso es un problema. Y quiero asegurar, hablando acerca de eso, no es solamente la elección presidencial, porque el presidente no es todo. También son las elecciones congresionales. Porque ahí también es que va... Ahí las leyes tienen que pasar por el Congreso. Y por eso tenemos que asegurar que haya gente elegida a nivel del Congreso que también tenga nuestros intereses en mente. Y por eso yo quiero apoyar a ciertas gentes. Y tenemos que asegurar, no solamente esas gentes, cada vez que tenemos un problema con Social Security, si su cheque se le pierde, o tiene una casa en foreclosure, o se le pierde el pasaporte en otro país. Y usted tiene que asegurar que cada vez que usted llama a esa oficina va a haber alguien que quiera ayudarlo y apoyar a sus intereses en ese nivel también al Congreso. Con esto cerramos nuestro programa. El tiempo se nos acaba, pero yo creo que el mensaje está clarísimo. Es sumamente importante registrarse para poder ejercer ese derecho. Es nuestra obligación a quienes somos elegibles poder votar el 8 de noviembre. Muchísimas gracias a Denny, a Natalie y a Rocío por habernos acompañado en nuestro programa de línea directa. Y a ustedes en casa también. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante. Y es el voto latino. Está en nuestras manos. Elegir al próximo presidente del país, a los líderes que nos representan el 8 de noviembre. Hay que registrarse ahora y hagan escuchar sus voces a través del voto, porque es la única manera que podemos luchar como comunidad por nuestros intereses y el de nuestras familias. Estuvo con ustedes Andrea Sarral, de Línea Directa. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes.